Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso compacto de Salud Comunitaria desarrollado por Educación Continua de Ayer. Este curso compacto está pensado para cualquier persona interesada en el área de la salud que desea aprender sobre técnicas básicas y atención primaria de salud. Al realizar el curso de salud comunitaria aprenderás a caracterizar la base teórica de la educación para la salud en modelo con enfoque familiar y comunitario, argumentar efectos de la adopción de estilos de vida saludables en la prevención y promoción de salud de acuerdo al modelo de salud vigente, caracterizar programas de salud considerando el ciclo vital en el contexto de la prevención y promoción de salud, seleccionar estrategias educativas individuales y grupales en salud según requerimientos del grupo para la intervención en salud. Cabe destacar que este curso Salud Comunitaria junto al curso compacto de Taller de Aplicación en Salud Comunitaria se desarrolló basándose en los contenidos de la asignatura llamada Práctica Salud Comunitaria. De esta manera si decides participar en estos cursos compactos serás capaz de ejecutar técnicas básicas de enfermería y estrategias educativas en el contexto de modelo salud familiar y comunitario, considerando actividades educativas que promuevan el desarrollo de valores, habilidades personales y estilos de vida saludables. En suma, podrías obtener los conocimientos y desarrollar competencias relacionadas a la asignatura de Práctica Salud Comunitaria. Esta corresponde al segundo semestre de la carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería del Instituto Profesional AIEM. Ten presente que este curso compacto es de modalidad de autoinstrucción y cuenta con evaluaciones, actividades guiadas, un manual del participante y diversas herramientas con las que podrás profundizar los contenidos presentados. Debido a ello es sumamente importante tu motivación, perseverancia y compromiso. Comencemos con el curso.